Amigos, ¿cómo están? Este video va a estar muy intenso, ya lo vieron, les vieron play y seguramente saben algunos qué es lo que ha estado pasando y otros no tanto, sí, el buen Shushodom tuvo un accidente. ¿Qué pasó? Y todo lo que involucra esto, todo lo que se ha dicho en redes sociales, les hice este video como para darles mi sentir, para aclararles algunas cosas y para mandar a la chingada a unos cuantos porque es una fregadera también algunos lo que están poniendo y lo que están diciendo. Ahí les va, primero vamos con los hechos, antes de que terminara el año, tipo, no estoy tan seguro, pero tipo 28, 29, Shushodom tuvo un accidente, les digo que no, hasta el momento que estoy grabando este video, no he sabido muchos detalles porque no he visto a Shushodom, ¿por qué no lo he visto? Traté de ir al hospital pero por COVID no dejaban entrar. Entonces lo que quiero decirles hasta el momento que grabé este video, que he estado en contacto con Shushodom a través de mensajes de texto, no en su teléfono porque como se los platicó él en un video, se lo robaron. No he tenido celular porque me lo robaron, mismo del seguro, de la patrulla me lo robaron. Sino a través de su esposa y a través de su hermana, hemos estado como mandando unos mensajitos y me ha estado como platicando poquitas cosas porque pues el güey todavía está muy madreado y no puede hablar perfectamente, entonces pues bueno, nada más tratamos de echarle ahí ánimo, ¿no? Entonces con esto también les digo que les voy a hablar desde mi perspectiva y desde lo que a mí me consta. Shushodom se rompió todo, güey. De modo, Shushodom, te voy a estar ventilando, güey. Shushodom es una princesa, así como lo ven, el güey es cero rudo, güey. Jugando fútbol, ya lo hemos visto muchas veces, al güey no le pueden llegar así como fuerte porque se me dobla. Le echó muchísimas ganas al fútbol en el 2021, empezó a agarrar como condición y demás. Pero lo que quiero decirles es que es un güey que no está acostumbrado al contacto, güey, tan físico, ¿no? Y menos, pues obviamente a un nivel de ese putazo que cualquiera que se meta un madrazo en el carro seguramente va a salir maltrecho. El punto es que se rompió todo, creo que tuvo una fractura expuesta de mano, ¿no? Como de brazo-mano. Tenía una fractura expuesta, totalmente roto el hueso, ahí lo pueden ver en la foto. Y también del maxilofacial, pero que sigue muy inflamado, también tiene fractura de la pelvis. La pelvis la tengo fracturada, eso sí, se necesita operación, pero están haciendo lo posible por no operármela, sino que quede con solo reposo. Pasa eso y pues no nos avisó a nadie, ¿no? O sea, por lo menos a los amigos no, como se los digo, no sé bien el contexto, no sé bien. El 29 de diciembre del 2021, a las 2 de la mañana, tuve un accidente, un accidente automovilístico. Choqué contra otro coche y quedé inconsciente. El punto es que nosotros nos enteramos hasta que salió el video. De repente me lo manda mi carnal y así, bueno, ahí como que entre la bolita de las personas que lo conocemos, dijimos, madres, güey, qué cabrón, güey. Y sí, tiene toda la lógica del mundo. Yo le mandé, obviamente, felicitación de Año Nuevo, de Navidad nos felicitamos y en Año Nuevo también, pero ya no me contestó. Pero se desapareció en redes sociales también. De repente puso una y ese güey siempre postea diario, güey, y postea historias y demás. Todos los días, todo el día. Entonces desapareció. Pero pues como todo mundo estamos en el desmadre, ¿no? En las fiestas de fin de año, pues estamos más concentrados como nuestra familia. Y como que tal vez no lo notamos hasta que analizamos en perspectiva. Bueno, nos enteramos esos primeritos días del año y entonces dije, madres, güey, o sea, sí se ve muy madreado. Y ya me contacté a través de Instagram con su esposa y ya me platicó un poquito. ¿Qué me dijo su esposa? Ahorita les voy a decir. Me puso ahí Yoshi que ya lo habían operado para el momento que la contacté, que ya lo habían operado del brazo izquierdo, donde tenía el hueso expuesto y el otro brazo en estos días. Y bueno, también lo de la fractura de pelvis y del pómulo. Por eso me saca de onda y me hizo encabronar algunas cosas que vi. Unos comentarios, creo que tienen todo el sentido del mundo de los que hicieron ustedes. Unos comentarios a favor y otros en contra, sobre todo derivado del video que sacó Shushu. Shushu saca un video en el que platica su situación, cuál es su situación física, qué es lo que le pasó. Y al final, él pide apoyo económico. Y ahí fue donde la gente se le fue encima. Como se los digo, muchas de las cosas que ustedes pusieron tienen toda la lógica del mundo y tienen toda la razón del mundo. Otras sí se pasaron tres rayitas o más, ¿no? Ya se mamaron, güey. Porque, a ver, espero que a nadie de ustedes y que a nadie de los que conozcamos, les pase lo que está sucediendo con Shushu, lo que está viviendo Shushu. Y está bien culero, güey. Que de repente existan comentarios tan ojetes como los que me he topado, ¿no? Como que hasta les da gusto, güey. Hasta les da gusto que esté pasándola mal. Y que no tenga dinero y que a huevo ahora que le toque vivir lo que les toca a otros tantos. Güey, no mames, eso no se le desea a nadie, a nadie. Güey, no importa si eres en su perspectiva famoso o no famoso. A ver, estás viendo por humanidad, cabrón. Dices, no mames, güey. O sea, ya es como ver a alguien en el piso y escupirle, patearle y decirle de grosería. Güey, no lo estás viendo, cabrón. Le está pasando de la chingada. Perdón por ponerte así mi Shushito, pero estoy haciendo una analogía, güey. O sea, así de sencillo. Que Shushu tenga el ánimo todavía para hacer una que otra bromita de que les voy a dar un abrazo. Pero él está queriendo ponerle buena cara. Entonces, lo mínimo que podemos hacer como humanidad entera, pues es tirarlo de buen pedo, güey. ¿No? Es tirarle buena onda, darle ánimos, ¿no? En el momento que él postea eso, puta, yo no tenía forma de contactarlo, no me había respondido nadie. Y mi primer impulso, como el de muchos, pero curiosamente conmigo fue como la crítica. O sea, lo postearon otros youtubers, lo postearon otras personas. En ese momento se me ocurrió compartir ese video. Obviamente, ya lo saben. Ustedes estaban diciendo cosas como, le debería de pedir a su familia, a sus amigos, debería de vender cosas, debería de pedir un crédito en el banco, un préstamo, etc. A ver, alguien que está en esa situación, pues de repente se le nubla el pedo, güey. Y si citó, pues hizo eso, güey. Yo creo que en cuanto tuvo un celular se le ocurrió hacer eso. Porque finalmente en una cosa así, pueden ser millones de pesos, cabrón. Ustedes no sé si sepan, pero hay una crisis de los seguros bien cabrón en este 2020 y 2021. Se desfundaron los seguros. Y ahora los seguros están carísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todo mundo aplicó su seguro de vida ahora que se enfermaron de COVID o de todas las cosas que derivaban de eso. Y entonces ahí te das cuenta que las cuentas pueden ser de millones de pesos. 20 millones de pesos. ¿Quién tiene 20 millones de pesos, cabrón? Y ni vendiendo todo. O sea, ¿cuánto te cuesta una casa? 5 millones, 10 millones, ya cuando está muy cabrón. No te alcanza, güey. Y la cuenta sigue incrementándose porque puta madre, ¿cómo te cobran en los hinchos hospitales? Cada gasa te la cobran. Cada agua te la cobran. Cada todo te cobran. Cada toalla, cada lo que sea te cobran. Entonces entiendo si somos empáticos, si te pones en ese lugar. Yo por lo menos así lo hice y entiendo lo que estaba pasando. Entonces mi primer impulso como el de muchos fue decir, si alguien puede ayudar, pues ayúdelo, güey. Si a alguien se le ocurre que tiene un varito extra para darle, lo que sea, pues chido. Y si no, como se los dije ahí en el mensaje, pues por lo menos con una palabra de aliento. Con eso no es cosa menor, güey. De repente pensamos que para ayudar a alguien necesitamos desfondarnos y soltar todo nuestro dinero. A ver, las cosas materiales no son cosa menor, pero el ánimo y la palabra de aliento no es barata. O sea, no es barata que muchos de ustedes prefirieron tirarle mierda que tirarle buen pedo. Así de sencillo. Por otro lado, en lo que a mí me corresponde, me empezaron a decir, deberías tú ayudar lo que es tu empleado. Ah, chinga, tú ves que venga a trabajar aquí todos los días. No, Xuxo es un compa que viene a grabar conmigo a veces, como son las colaboraciones de los youtubers. No porque yo haya salido en el canal de ¿De qué parió? Yo soy empleado de ¿De qué parió? Y son colaboraciones que hacemos. Y si le sirve a alguien venir, por ejemplo, en este caso, cuando vienen a la reta, pues bueno, hacen la foto, hacen el TikTok, hacen la historia, cotorrean, hacen el PR, ¿no? Han salido cosas chingonas de aquí. Entonces, pues, si a alguien le tengo confianza y si a alguien invito, es a Xuxo. Muchas personas me han dicho, oye, invítame. Hay veces que no se puede porque ya seremos demasiada gente. Dentro de las personas que más confianza le tengo es a Xuxo. Y lo que les puedo decir bueno de Xuxo es que todo el mundo tenemos defectos y tenemos cualidades. Si les puedo decir algo chingón de Xuxo, que es uno de los güeyes más trabajadores que conozco en la vida. Oye, nunca dice que no, cabrón. Siempre llega, siempre aporta. Si está nada más de mirón, porque quiso venir de mirón, de todos modos él aporta porque le gusta, cabrón, ¿no? Así de sencillo. Y también lo puse por ahí. A ver, yo lo conocí hace 10 años como fan, como he conocido un chingo. Pero él solito, él con sus argumentos y con sus propios méritos y su propio talento se hizo una carrera. Estuvo en varios programas de televisión y estuvo picando piedra, cobrando poco, cobrando nada, cobrando ya más decente. Y bueno, la vida lo ha llevado a colaborar con algunos otros youtubers y ser parte de otros proyectos. Como el Late Night, por ejemplo, que hice en Los Ángeles, que pude acomodar a Xuxo y que me aceptaron la propuesta. Y entonces estuvo allá haciendo el programa, ¿no? Contratado por Estrella TV, no por mí, ¿no? Yo no le pago. Entonces eso les puedo decir, es un güey muy trabajador. ¿Qué podemos hacer de reflexión y de crítica? Porque todo nos debe de servir. Porque no nada más se trata de estarle haciendo fuego del árbol caído. Estarle escupiendo ahí en el piso. Sino de aprender de los errores y de los aciertos de los demás. Yo lo que les puedo decir, y hace poquito lo hablaba con Ryan, ¿viste? Me preguntaba, ¿cuáles son tus inversiones? Y lo primero que se me vino a la mente es algo que no es caso menor, no es cosa menor. Mi papá siempre nos tenía un seguro de gastos médicos a mi hermano y a mí, igual mi mamá, etc. El punto es que ya de grandes, ahora mi esposa y yo, con nuestros hijos, tengo un hijo de 10 y uno de 5. Una de las cosas que siempre tuvimos en cuenta desde el principio es, el primero que nació, en el 2011, Luca, fue tenerle un seguro de gastos médicos, ¿no? Y también un seguro de estudios. Y también tener nosotros un seguro de gastos médicos mayores. Hay muchos paquetes y hay muchos seguros. Desde los que tienes que invertir poquito hasta los que tienes que invertir muchito. El punto es que es algo que siempre lo he tratado de tener presente y así lo hemos hecho con nuestros dos hijos. Eso es lo que deberían de hacer todas las personas que me están viendo. Hay veces que no tienes dinero de sobra, pero no se ponen a investigar. Hay veces que los seguros no cuestan tan caros, güey, la mensualidad. Lo que tú te puedes gastar en otras cosas, pues bueno, es justamente para eso. Para asegurarte que en un futuro te pase algo, no planeado, y te desmadres y te desfondes y te desmonetices. Cabrón, esa es una de las lecciones y uno de los consejos que espero que ustedes tomen en la vida. No sé cuántos años tengas, pero no hay una edad suficiente como para tener esas precauciones. Y más cuando tienes una familia. Xuxo no lo hizo. ¿Por qué? Por mil circunstancias. También se los he dicho, güey. A ver, los pinches influencers, lo que te muestran en las redes sociales, es entretenimiento, cabrón. Es publicidad. Y hay veces que la publicidad se paga bien y hay veces que la publicidad se paga mal. Cada quien lleva su vida como quiere. Pero si ustedes vieron a Xuxo o a quien sea en un destino vacacional, muchos de esos que se dedican a las redes sociales no pagaron por ello. Si ustedes creen que yo soy millonario, que tengo muchas propiedades, que viajo mucho, que esto... Todo eso es regalado, amigos. La mayoría de las cosas que tengo o que he presumido son porque me las regalan y me las patrocinan. Todos estos bloggers de viajes, ¡nadie paga! No sabemos inclusive si les paguen. Les pagan con especie, les pagan con ponerle los elementos para que ellos puedan generar contenido, ¿me explicó? Entonces, si tú ves que un blogger de viaje va al hotel más mamón o a la aerolínea más mamona de la historia, dices, no mames, ¿cómo le alcanzó, güey? No, es cierto, cabrón. No lo gastó él. Y lo he dicho serio y de broma con el escorpión. O sea, así de sencillo. Estuve con Alex Tienda, ¿no? Alex Tienda es uno de los más constantes youtubers de viajes en los últimos años y se ha rifado. A la gente que es encajosa y viaja de gratis y por puro intercambio, ¿los premian? Sí, los gorrones. Nos dan premios por andar de gorrones en las aerolíneas, hoteles. Pues sí, porque van de gratis, ¿no? Y viajan de gratis. A ver, es parte de lo que hacen. Es parte del periodismo digital que hacen, del periodismo de turismo que hacen. Cuando yo voy a entrevistar, ya se los he platicado. No es como que yo tenga, ay, voy a sacar, ah, mira, tengo un chingo de varo, ¿a dónde me iré a entrevistar? Nueva York. No, güey. Cuando te invitan a entrevistar a un actor, a una estrella internacional, a otro país, te apoyan con el viaje, con los gastos, para que tú no tengas que desembolsarlos. Y además te dan un contenido exclusivo. Y tú a la hora de entretener a la gente, les estás dando entretenimiento, pero la película está recibiendo una exposición. ¿Me explicó? Entonces vuelvo a lo mismo. Cuando ustedes lo ven, cuando ven a alguien que tiene una colección de tenis. Muchos tenis son regalados, güey. Perdón que sea reiterativo, lo que quiero decirles a ustedes es que hay personas que tienen mucho tiempo en el medio y otras que van comenzando. Yo antes de YouTube tengo una carrera, empecé en televisión, entonces vas aprendiendo cosas. Y hoy en día encontré una forma para mantenerme y demás, para mantenerme y para hacer valer mi tiempo contra el trabajo que hago, contra lo que necesita mi familia. Pero el mito de que todos los youtubers son millonarios, mames. Por ahí escuché, estamos tratando de contactar a Shushu, pero su manager. A lo mejor Shushu ya cambió en las últimas dos semanas, pero cuando yo lo conocí no tenía manager. Él solito, él solito hacía las cosas, como muchas veces sucede como muchos youtubers, hacen las cosas solos. Entonces todo esto que estaban diciendo de, no mames, ¿dónde quedaron sus lujos? ¿Dónde quedaron sus viajes? ¿Dónde quedaron sus patrocinadores? Güey, pues no sé. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Si él cobró mucho o poco por tal o cual campaña, pues es su pedo, güey. Si a él le regalaron ahorita un PlayStation, güey, no lo pagó él. Y si vende el PlayStation, no paga ni la décima parte de la cirugía, cabrón. Perdemos proporción. La radio también decían que fuera el seguro. Exacto, el IMSS es gratis. No es cierto, no es gratis, güey. Tienes que estar inscrito a través de una empresa. Somos creadores independientes, no tenemos seguro, no tenemos... No es que YouTube nos dé un seguro o que nos dé aguinaldo prestaciones, ¿sí? Plan dental, como decían los simpsons. No, güey. Nosotros, pues bueno, nos divertimos cabrón y de repente no pareciera trabajo, pero de que nos partemos la madre, nos partimos la madre. Y entonces, pues bueno, ahí lo compartimos por si alguien podía ayudar. Y había muchas personas que dijeron, güey, yo me rifo. Unos brothers de unas camisetas de fútbol acá, como clásicas, dijeron, güey, nosotros donamos unas playeras para que se subasten. Y bueno, contacten a Xuxo. Yo traté de no meterme en absolutamente nada, sino de exponer lo que estaba sucediendo y de que si alguien podía, que ayudara. A ver, no es a fuerza, cabrón. No es a fuerza. O ayudas con lana, o ayudas con una palabra de aliento. O no ayudes y ya. Si no puedes, si no quieres, si te cae mal Xuxo, si te cae mal algo, o sea, lo que sea, tu situación no da para eso. Chido. Yo no tengo que explicarles, o sea, a los que siguen mis contenidos, no tengo que explicarles lo que hago, ¿no? Pero si alguien no lo sabe, hago constantemente cuestiones altruistas y siempre los estoy invitando a que colaboran. A que colaboren con especie, con manos, con varo, con lo que puedan. Acabo de hacer en diciembre un video de algunos niños enfermos con enfermedades cañonas y con sus familias que tienen que venir desde otros estados a traer a sus hijos aquí. Y entonces hay una institución que se encarga de darles de comer y a veces darles un techo para que puedan vivir en el tiempo que pasen aquí, porque obviamente los familiares tienen que estar pegados al niño y no pueden trabajar, güey. Entonces es un rollo. Los invito siempre a colaborar. Los he invitado en esta causa y en muchas otras. Paréntesis, perdón que me desvío tantito del tema. Paréntesis, me mandaron, güey, no mames, la cantidad de gente que donó, güey. A pesar de que vivimos en unos tiempos cabrones, decenas de personas donaron poquito y mucho. Algunas donaron como, podías donar así como de una vez y otros pusieron ahí como recurrente. O sea, que cada mes van a estar donando algo. Lo que sea, güey. Entonces es como si se encabronaron como, no mames, ¿cómo crees que voy a estar yo colaborando con...? No sé, güey, si puedes, güey. No es a fuerza, cabrón. Si salpica tantito, pues qué chingón, cabrón, ¿no? Qué padre. Y para todos los que tienen ese pendiente también, porque, puta, cómo joden, güey, en las redes sociales. Y ya le hablaste a Shushu, y ya tenemos que ir a Shushu, y tú, ¿qué con Shushu? A ver, güey, ese es mi pedo, cabrón. ¿Quieres que te lo diga así de boteproto sin darte ningún detalle? Pues sí, obviamente, cabrón. Es un tipo con el cual he compartido los últimos años y en los últimos proyectos chidos. Y me contacto con él porque lo quiero, güey. No porque sea mi empleado, güey. No porque yo tenga una responsabilidad. Yo no soy su papá. Yo me acerqué con su gente con él y estoy en contacto constante con él. Y lo que yo haga mucho o poco, a los pinches haters les debe de valer 3 kilos de pito. Si ustedes quieren colaborar, háganlo. Y si no quieren, no lo hagan. Pero espero que un día no estén en esa situación, cabrón. Y que no sean juzgados como ustedes lo están juzgando. Hay muchos rumores también. No podemos hacernos pendejos de los rumores que hay. Yo ni sé, güey. Yo no sé cómo se dieron las cosas. Lo que sé es que son puros rumores porque no han salido ninguna foto, ningún video, nada. La situación todavía no está arreglada, pero creemos que las dos partes estamos bien. Hablamos bien las cosas y no hay ningún problema. Y en el mundo de las redes sociales y en el mundo de la gente que todo el mundo tiene un celular, eso es facilísimo. Y que el tráfico de influencias... No mames, Shushu, ¿qué va a tener tráfico de influencias en la pinche vida, güey? Es un ciudadano de a pie, güey, que hace cosas cagadas y que tiene mucha exposición en redes sociales. Pedos de influyentismo, de política, de... Güey, no mames. Entonces, dejemos de tirar caca a lo pendejo, güey. Empaticemos con el dolor, empaticemos con la situación, con la de él y con la quien sea. Por eso, mira, por eso estoy haciendo este video, cabrón. Yo me siento con la autoridad y la credibilidad, en mi palabra, para decirles a ustedes que tiremos buen pedo. Porque se los he pedido con todo mundo, con todo mundo ajeno, ¿no? Yo también se los he platicado, que he pasado cosas cabronas y nunca les pedí nada para mí. Siempre les estoy pidiendo para los demás. Porque sé cómo son las redes sociales a veces. No les pido cosas para mí. Siempre les estoy pidiendo que hagan cosas para los niños de cáncer, para los que tienen enfermedades terminales, para los que están pasando mucho frío en las calles, los homeless, para los migrantes, para los viejitos, para las personas que no tienen empleo. Y ahorita, pues, le toqué a un güey que es famoso. Si a personas que no conozco trato de tirarles buen pedo y de que ustedes se solidaricen con ellos, a alguien que quiero, pues, ¿por qué no lo voy a hacer, güey? Me ahorro mis pedos, ya se los he platicado. Lo que yo tenga con mis papás, lo que yo tenga con algún familiar, pues, yo me lo ahorro, güey. Y esa es mi forma de pensar. No quiero que nadie piense como yo, pero se los comparto aquí. Yo me lo ahorro y yo lo resolveré como pueda. Yo estoy aquí para tratar de entretenerlos y para tirarles buen pedo. Cada quien hace las cosas distintas. Si tú hubieras hecho las cosas distintas, chido. No puedes controlar cómo hacen las cosas los demás. Van a estar viendo videos en la lata, aquí mismo, de retas, porque como siempre se los digo, grabamos por adelantado. Y entonces, también, de repente, salió ahí el video. No, que yo estaba del hospital. Porque salíamos ahí en una foto y él echando la cascada. Eso lo grabamos en diciembre, noviembre. Entonces, van a seguir viendo esos videos donde Shushu participa en retos de foot. Como unos cuatro videos más, ¿no? Así que para que no les sorprenda y no saquen ahí el sospechosismo. Es por eso, güey. Seamos más humanos, cabrón. Estamos muy amputados. Estamos muy amputados todos en estos últimos meses, años. Ya, bajémosle al amputamiento y subamosle a la buenpedez, al corazón, a la buena onda, güey. Eso te retroalimenta. El desahogo de tirar más mierda nada más genera más mierda. Si te desahogas tirando buen pedo, te retroalimenta y te vuelve mejor, cabrón. Así que ojalá me tomen la palabra. Los quiero un chingo. Gracias por todos los comentarios también súper chidos, porque esos también hay que agradecerlos. Y gracias a todas las personas que también se les han acercado, porque han sido varias, a Shushu para ofrecerle lo que sea, incluido una oración, cabrón. Los quiero un chingo. Espero que se la pasen muy bien. Síganme en las redes sociales. Ya sabes, si quieres otro anecdotario, acá abajo en la descripción puedes comentar y sugerirlos. Pásenla chido y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!